No, 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 no queremos no Ser tan huecas como las divinas No, 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 no queremos no Ser tan huecas y un corazón No, no, no Sí, 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 queremos sí Compartir los sueños de la vida Sí, 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 queremos sí Dar siempre lo mejor Juntas podemos reír, juntas podemos volar De donde quedamos, sí, juntas podemos llegar Cierta, cierta, mira y cierta Escucha tu corazón Cierta, cierta, cierta Pon un poco fuerza Pon un poquito de amor Pon un poquito de voz Pon un poquito de amor No, 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 no queremos no Ser tan huecas como las divinas No, 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 no queremos no Ser lunetas sin corazón Sí, 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 queremos sí Compartir los sueños de la vida Sí, 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 queremos sí Dar siempre lo mejor Juntas podemos reír, juntas podemos volar Y donde queramos ir Juntas podemos llegar Fiesta, cierta, cierta La vida es fiesta Escucha tu corazón Fiesta, cierta, cierta Un poco fuerza Pon un poquito de amor Fiesta, cierta, cierta La vida es fiesta Escucha tu corazón Fiesta, cierta De poco fuerza Dar un poquito de amor Pon un poquito de voz Pon un poquito de amor Yeah, yeah, yeah ¡Fiesta, cierta, cierta!